Pues a continuación vamos a traer por aquí a Américo Sirvente que nos viene a platicar contentitud, estado de bienestar. Adelante con el video. Adelante, me parece que por el tiempo vamos a omitir el video, no te preocupes. Américo, bienvenido, muchísimas gracias, estamos aquí, bueno, encantadas de tenerte y vamos a compartir tu presentación también en el chat para que se ponga y estamos realmente con una interrogación de qué es esto del estado de bienestar. Entonces, el panel es tuyo, Américo, gracias. Bienvenido, gracias. Bueno, voy a empezar con mi personaje que es uno de los personajes con los cuales hago mis conferencias internacionales. Vamos a hablar de contentitud, que es el humor para enseñar y aprender mejor. Recién me daba vergüenza porque yo he hecho toda una preparación para tener una sala de transmisión, inclusive pintado en la parte de atrás, una pantalla verde. Y recién lo que nos ha estado explicando Gabriel Erich desde Chile, me ha dejado chiquitito. Él tiene una tecnología impresionante para poder hacer estas cuestiones. Así que, bueno, vamos a poder avanzar. Cuento primero, el humor significa ir, o mejor dicho, el humor para enseñar y aprender mejor, significa estar en un estado mental diferente. Y vamos a tratar de ver cómo ese estado mental lo logramos en distintas cosas. Yo pongo a veces algunos filtros, porque son muy feos en forma natural, así que pongo los filtros como para que nos sintamos un poquito mejor. Y vamos a ir al meollo de la cuestión, vamos a ir rápidamente a la presentación para empezar a trabajar como tenemos que trabajar. Este tema de la contentitud es un tema que en realidad quiere decir contento y con actitud. El contexto y con actitud es partiendo de cómo va clase. Voy a tratar de ser rápido, mi charla es de una hora y media más o menos, así que la vamos a reducir para que todos ustedes puedan visualizarla con más tranquilidad. No, no es para tanto. Ya la he armado. ¿Cómo va a clases? Lo ideal es que ustedes vayan a clases de una manera totalmente relajada, entretenida. No vaya, o sea, vaya enojado, no vaya furioso, no vea noticias malas al salir de su casa, ni se pelee con la señora, ni la se peleen con el marido, ni con los niños. Vaya así, vaya contento, tenga una actitud positiva. Entre a la sala mirando a la cara a todos y sonriendo. Entonces, si usted arranca así, ya tiene una buena parte de la audiencia prestándole atención. El humor para aprender y enseñar mejor, ¿qué quiere decir contentitud? Contento y con actitud. Es el estado de bienestar en el aula, los materiales y la vida, y vamos a ver qué significan ciertas cuestiones que nos suceden en el cerebro si yo estoy contento. Y la palabra contentitud la robé porque vi a alguna de gente que venía de yoga y decía, ¡qué contentitud! Entonces me pareció excelente la palabra y desde ahí la estoy usando. Muy bien. El primer ejercicio es lograr el estado de bienestar y ante la relajación. Y el ejercicio es a través de un video que les voy a colocar para que luego ustedes lo vean. Pero se los explico para que entiendan cómo es que arranco una conferencia. En el video está mostrado en un minuto y medio, en dos minutos, pero es más o menos así. Yo llego a la sala, los hago colocar a todos de pie y les digo que empiecen a relajarse, entonces que levanten los brazos y que empiecen a estirar el cuerpo. Y mientras eso lo están haciendo, aparece de fondo un tema, ahora estoy usando el despacito, que tiene la virtud de que si usted empieza a moverse al ritmo de despacito, antes del minuto usted está bailando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Me gusta! ¡Mamorito! ¡Bien! ¡Otra! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bueno! Ahora sí, para insertarse. Y ese, digamos, el organismo se siente muy feliz cuando baila, más con ese tema que además de ser sensual, es muy movedizo. Y por supuesto, llega al segundo despacito, lo corto. De forma tal que queda una sensación de que quiero más. Y a partir de ahí, si ya arranqué así, la gente está atenta a ver qué es lo que sigo haciendo. Y está de secreto también, el estado de bienestar en una conferencia. Y está basado en un modelo que se llama humorista, que es el intercalar el humor en los ejemplos que yo utilizo para disparar temas o conceptos. Entonces, el humor, haciendo una pequeñísima referencia, hay miles de definiciones, pero es un modo de enjuiciar y resaltar la realidad desde el lado cómico, risueño, ridículo de las cosas, pero teniendo en cuenta que uno puede hacer ridículo y no sentirse mal. O sea, el docente no tiene que tener miedo a esto. Y ahí voy a contar, dice Ferreiro, que dice, si no te diviertes enseñando, dedícate a otra cosa. Este señor, que es Pablo Ferreiro, es de Piura, de Perú, y opina eso. Y hay otro señor, que se llama Francisco Mora, que dice que el cerebro solo aprende si hay emoción. Entonces, y fíjense que no es que yo fomente la emoción en el aula, sino que el docente enseñe con emoción. Entonces, un profesor bueno puede dar cualquier concepto, inclusive esos conceptos sosos o desabridos en un que es el docente. Y aquí hay un problema, uno que es el docente, por un lado, en donde, por supuesto, es mi vocación, es mi vocación, y por más vocación que tenga, tiene un entorno que generalmente no es favorable. Y este es el otro, que un docente o una docente hace todas estas tareas, animadora, actriz, educadora, psicóloga, en fin, todas las tareas. Y dice, bueno, pero no cabe para llenarlo en un formulario. Y dice, bueno, ponga maestra, que es lo mismo. Y esa es la idea. Cuando a nosotros nos comparan, y esto es muy importante que lo tomen en cuenta todos aquellos docentes que, o por ahí, alguien nos critica, porque la educación en Finlandia es espectacular. Los educadores en Finlandia, primero, cobran muy bien. Y segundo, para aquellos que por ahí detestan la educación pública, toda la educación por ley es pública. O sea, la da el Estado. Entonces, y además les paga muy bien. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con que nosotros tenemos un órgano súper sensible, que es el bolsillo, que es el órgano... Fíjense, el otro, los alumnos. En realidad, desde tiempos inmemoriales, el ir a la escuela era más una carga que una diversión, porque nos enseñaron así. ¿Cuándo cambió eso? Cuando aparecieron los jardines de infantes, en un... Ahora se llama niveles iniciales, en donde los chicos van, y los docentes de esos niveles, todo el día los tienen jugando. Me contaba una maestra, que ella había tenido su niña, un jardín inicial, y la mandaba a primer grado. Y ella quería volver al jardín inicial, porque ahí jugaba. Y en el primer grado los metimos, ordenaditos, en una sala, uno detrás de otra, en una educación que tiende más a ser una educación militar, en donde no hable, no se ría, no se divierte. O sea, afortunadamente, con el paso del tiempo, muchos docentes estamos creando esta forma de mirar la manera de enseñar. Fíjense aquí que Felipe dice que es tan indiscutible el derecho a la educación que no hay la más mía, es que algún alma caritativa nos lo quite. Recordemos que Quino, esto lo escribió allá como en el año 60, 70. Entonces, en ese momento era lo estándar. Y en el otro lado dice que cada vez que tiene que hacer, no debe leer las historietas porque sabe que tiene una carga detrás, que es hacer los deberes. Ir a hacer los deberes es una carga. Entonces, ¿qué sucede cuando nos reímos? Que queda un remanso o un reflujo emocional en el cuerpo. Y cuando una idea va unida al humor, queda más tiempo en el cerebro. O sea, que quedan las vueltas en el cerebro. Y el experimento es el siguiente. Yo esto me gustaría mucho si es que alguien está mirándolo por YouTube. Porque yo tengo abierto el canal de YouTube, lo tengo abierto. Que alguien me ponga en los comentarios qué le parece esta pantalla que acabo de poner. Con simbolitos, con emojis, con lo que quieran. Algo rápido para yo poder visualizarlo e irme motivando. Porque los docentes, si ve que el otro se entusiasma, se motiva. Vamos a otro. No se los voy a leer porque esto es para que funcione el trabajo. Vamos con otro. Muy bien. Ahí estoy viendo gente que me está poniendo simbolitos. Muy bien, Estela. Gracias. Luisa. Nancy. Bien. Bueno, ya lo leyeron, supongo. El otro. Muy bien. Ahí están apareciendo más simbolitos. Gracias, gracias. Luisa. Cifrido. Silvana. Muy bien, María. Bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. María Martínez, Susana, Beatriz, Leili, Lady, Adriana. En fin, todos los que me están poniendo cositas ahí se están divirtiendo con lo que estamos haciendo. Esa es la idea. Ahora les voy a contar qué es lo que está pasando en su cerebro. Miren. Este sí se lo voy a leer. Y les voy a dar de pista que esto se puede utilizar cuando yo estoy tratando de preguntarle a los chicos si entendió. Si está haciendo una proyección, puede poner esta viñeta. El padre ya entendió que levante la mano y dice, veamos, Manolito, ¿qué nos ha entendido? Desde marzo hasta ahora, nada. Y esto sirve para romper el hielo y hacer que el alumno se anime a decir que no entiende. Otro. Y aquí, ¿por qué tienen que ir a los chicos? Dichosa las moscas que no tienen que ir a la escuela. Me gustaría ir a la mosca. Dice, ir a ir libre y no tener que repasar las tablas de multiplicar, ni aguantar a la maestra, ni... Y ahí quedó la mosca. Tres por uno, tres. Tres por seis. Tres por tres, nueve. Esto quiere decir que entendió rápidamente por qué tenía que estudiar. Y usted puede decirle, mire, es que si usted no estudia, la misma sociedad lo va a aplastar. Esa es una manera muy simpática de decirles por qué tiene que estudiar. Ahora, ¿qué pasó en su cerebro? Bien, si es hombre ocurren unas cosas y si es mujer ocurren otras. Como yo les voy a compartir un video que no tenemos tiempo de pasarse por aquí, les pido que luego lo mire y como tienen el vínculo a este prezi, luego ustedes lo insertan. De todas maneras, esta conferencia yo la voy a... Este, yo la voy a editar y le voy a insertar los videos. Darwin dice, la risa significa alegría y felicidad y los hombres expresan así sus emociones y es como un lenguaje universal. Los niños sonríen naturalmente y suponemos que por contagio... Pero en niños sordos y ciegos que nunca vieron ni oyeron la risa, lo hacen cuando están contentos y satisfechos y alegres. Un cerebro consentido del humor es un cerebro feliz. La felicidad lleva asociado llevarse bien con uno mismo, con el entorno, y para ello importan sobre todo el sentido vital y las relaciones con los demás. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro desde que nos cuentan el chiste hasta que nos reímos? Primero, desde que lo escuchamos, hasta que nos reímos, se han activado unas áreas que tienen que ver con el sistema de lenguaje, con el proceso de lenguaje. Por otra parte, se activa una pequeña área en el hemisferio derecho que nos permitirá imaginarnos la historia desde una perspectiva absurda. Para entender ese absurdo, utilizaremos dos zonas que están implicadas en el procesamiento del lenguaje. Estas áreas son fundamentales para entender la coherencia de lo que recibimos al inicio de la historia y detectar después la incongruencia propia del chiste. Pero intervienen las tres capas del cerebro. Primero, la corteza cerebral procesa las palabras o lo que ha visto, que es un chiste o que es una gráfica, y esas imágenes recibidas son procesadas por el hemisferio cerebral izquierdo que ordena la información y trata de acertar el final lógico de la historia. Bueno, una pequeña área del hemisferio derecho ahora nos permite imaginar la historia desde la perspectiva absurda. Ahora, usando, usa dos áreas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje. También utiliza la memoria de corto plazo, la que almacena esa expectativa lógica. Al darnos cuenta que lo que escuchamos o vemos no tiene sentido, la central anunciadora de errores, que está ubicada en la parte central media, pero posterior, se activa una zona que es de las emociones placenteras, que está en la segunda capa. Y ante el absurdo, se produce, se dispara la dopamina, la producción de esta hormona, que es la hormona de la felicidad. Y en la tercera capa, se estimula el interruptor central del sistema de recompensas. Y ahí produce la reacción eufórica, que es la risa, la carcajada, la alegría, porque es placentera. Pero el sentido del humor requiere una mente ágil y sensible, ya que todos los procesos se sincronizan y muy, muy rápidos. Entonces, el humor genera lo que nosotros le llamamos estado de bienestar, y el estado de bienestar beneficia el aprendizaje. En el video que yo les muestro, les muestro que en el cerebro se empiezan a generar, cuando usted escucha por el centro de recepción de información, cuando usted ve que lo que le están contando tiene una lógica, indudablemente dispara un centro de errores, y eso va y dispara endorfinas y dopamina, que son hormonas de la felicidad. Esas hormonas, al trabajar sobre los centros de placer, hacen que usted todo su cuerpo y todo su estado sea mejor, y todo lo que está escuchando se le queda mejor. Las cosas lindas siempre quedan más tiempo. Pero además, se le disminuye el cortisol y el estrés. Entonces, al bajar esto, fíjense que el cortisol y el estrés son los que reducen la vida. Entonces, yo a todo el mundo le digo que si ha estado en mi conferencia, por lo menos le ha aumentado la vida unos cinco minutos. Entonces, es mucho mejor baja el cortisol y el estrés. Después, a ver en esto, se han expuesto a las cuestiones. Fíjense, algunos químicos, o mejor dicho, algunas hormonas que se generan en el tema, y creo que, ¿cómo se pueden lograr más con el humor? La dopamina, si usted duerme bien, si celebra un logro o hace un ejercicio. La oxitocina, si medita, da un abrazo y es generoso. Fíjense qué importante que son los abrazos y qué importante que es dar. La serotonina, si usted es agradecido y agradece todos los días la vida que está. Cuando sale y disfruta de la naturaleza y cuando se es feliz. Y la endorfina es cuando baila, canta y ríe. ¿Sí? Acuérdense, ha dicho el dopamina. ¿Sí? Para que ustedes vean cómo las pueden conseguir por otro lado. ¿Qué beneficios tiene la risa? Además, el ejercicio mental favorece el desarrollo de la memoria a corto plazo. De ahí que el sentido del humor aumente si tenemos una inteligencia fluida y creativa. Se ha demostrado que reír es saludable, ya que produce la aceleración del ritmo cardíaco y un aumento del aporte de oxígeno al cerebro. Además, ayuda a disminuir el estrés, por lo que las personas con humor tienen un sistema inmunitario más sano, sufren un 40% menos de infartos y viven cuatro años y medio más de media. Observando el mundo animal, podemos ver que algunos gesticulan de forma parecida a la risa humana, relajándose si han pasado un peligro o mientras juegan, pero ni cuentan chistes ni se rían con ellos. La risa arranca de la parte más antigua del cerebro, la responsable del control de las emociones primitivas como el miedo y la alegría. En el sistema de señales utilizado por los animales, los sonidos son avisos que significan automáticamente que hay depredadores o que hay alimentos. No son reacciones conscientes, ya que su cerebro carece del potente haz de fibras que posee el cerebro humano que conecta las áreas del lenguaje permitiéndonos jugar con las palabras, contando y entendiendo los chistes. Podemos concluir que humor y felicidad son genuinamente humanos y universales. La felicidad se asocia a llevarse bien con uno mismo y con el entorno. Para ello, importan sobre todo el sentido de la vida y las relaciones con los demás. Si uno puede reírse de los impedimentos para ser feliz, es que los puede superar. El estrés, la angustia, limpia y ventila los colores, mejora la oxigenación, solariza el pulso, mejora la digestión. Por favor, le pido a la gente que está organizando esto y que está por allí que me indique cuando me estén faltando cinco minutos para poder hacer el cierre en forma ordenada. Relaja, baja la presión arterial, quema calorías, usa músculos, 400 músculos usa. Fíjense que para bajar de peso, más allá de que hay que cerrar la boca en cuanto a comer, lo que uno puede hacer es también ver películas que lo hagan reír, que lo hagan... Les cuento que también el sexo ayuda en estas cuestiones. Así que si usted tiene sexo, es más, vi hace poco un video de una señora en un programa de la doctora Polo, en donde ella mantenía en estado porque tenía sexo varias veces al día. Yo tiendo a creer que era con el marido, pero bueno, potencia la creatividad y la imaginación y por eso es que las grandes empresas y las instituciones lo que hacen es incorporar... Usted discúlpenme que ven cuando miro hacia un costado porque tengo el celular aquí y estoy viendo lo que escribe. Estas empresas han hecho de sus lugares de trabajo, entre ellas Google y Hewlett Packard y algunas empresas Facebook y demás, un lugar muy agradable en donde hay un montón de elementos que parecen distractores y no son distractores porque todos los que trabajan con creatividad e imaginación tienen que ser en un muy buen estado. Si usted está enojado es poco creativo. Y por supuesto la salud. si alguien no lo crea esto vea la película de Patch Adam ese médico que usaba el humor para trabajar con personas enfermas. Bueno, el humor favorece la productividad. Esto lo dice también una especialista en donde dice que el humor asegura que los líderes con sentido del humor son considerados un 27% más inspiradores. O sea, si usted quiere ser líder sea divertido, sea entretenido. ¿Cómo podemos activar los principales interruptores de atracción en hombres y mujeres? Por el lado de los hombres poseer habilidades sociales sobresalientes, capacidad de liderazgo, conocimiento, inteligencia superiores al promedio pueden ser considerados atributos que otorgan estatus social que es uno de los principales componentes del atractivo masculino. Si sos bueno en algo, si liderás alguna actividad, posees alguna habilidad o conocimiento en lo que te destaques, podés utilizarlo para generar atracción. Lo mismo puede decirse del sentido del humor y la capacidad de hacer reír a los demás. En un estudio publicado por Maurice Schretzer de la Universidad de Pennsylvania y Alison Brooks de la Universidad de Harvard se analizaron las relaciones entre el sentido del humor y el estatus laboral. Acorde a la investigación, el humor correctamente utilizado produce una buena impresión en el entorno laboral. Según Brooks, uno de los autores del estudio, si sos lo suficientemente valiente como para hacer una broma, independientemente de si esta tiene éxito o no, la gente te percibirá como alguien seguro y competente, además de poseedor de una gran inteligencia emocional. Este estudio nos permite comprender quizá por qué las mujeres valoran tanto el sentido del humor porque es un gran indicador de alto estatus social. ¿Por qué el humor y la seducción? Porque resulta ser que cuando a una mujer medianamente madura, si es una mujer jovencita es muy posible que lo que quiera es un hombre fornido con buen cuerpo y todo lo demás. pero cuando ya está siendo más madura empieza a entender que la seduce más un hombre que sea divertido, que la haga reír. Si usted le pregunta a una mujer bien formada que quiere de un hombre dice que me haga reír, que la tenga entretenida, que la divierta. Entonces hay una presentación de unos investigadores en donde el video que les he compartido y que supongo que en un momento lo van a poner en ese lugar avisan o cuentan qué es lo que sucede en el cerebro cuando en el aspecto de la seducción, de cómo uno que los demás le presten atención. Yo siempre lo digo, le digo que afortunadamente la naturaleza nos equilibra. A algunos los hace lindos, los hace y a otros nos hace simpáticos. Entonces los simpáticos por eso es que los simpáticos podemos tener pareja si no seríamos unos pobres tipos. Que no tiene la cuestión que está de la naturaleza en principio nos ha hecho simpáticos. Así que si usted no es tan agraciado por la naturaleza dele al humor, dele a la risa y hágase el simpático y va a ver que va a ser mucho más. La risa es contagiosa y esto es cierto. Usted entra a una sala sonriendo y ya genera una en los demás para que le sonría. Usted entra a su clase sonriendo y los chicos lo van a ver de otra manera, la gente lo va a ver de otra manera. Entra a una reunión sonriendo y la reunión va a ser mucho más distendida. La risa indudablemente es contagiosa. Hay por ahí un video que anda circulando en las redes de un señor que está viendo su tablet y empieza a reírse solo. Al cabo de unos minutos todo el mundo se sonríe y ni sabe por qué se reía ese señor. Se ríen por empatía, se ría porque se contagian. Bueno, si los alumnos consideran que el chiste tiene gracia van a tratar de recordarlo y así mismo van a recordar aquello que usted quiso poner en relieve. O sea, que el concepto que el recurso puede usar muchísimo en anécdotas, citas, historias, cartas, relatos, etc. Bueno, esto lo dicen especialistas en investigación. Pero hoy agregué una función que se las voy a tratar de compartir aquí. ¿Qué funciones son del humor? Primero es motivadora. Si usted está en un ambiente en donde sonríen y se ríen, inclusive si carcajean, es motivadora. Fisiológica porque su organismo se siente mejor. De camaradería y amistad. Si usted entra a un lugar, se hace amigo mucho más rápido, si hay sonrisas, hay una distensión generalmente, tiene una función de diversión, es una función defensiva a veces. Si usted lo ataca y usted responde con humor, rompe el hielo y se cambia el estado de ánimo de todo ese ambiente. O sea, rompe lo que se llama el mal ambiente. Incluso porque es mucho más, inclusive es creativo porque desde el punto de vista intelectual usted es mucho más productivo. Desde el punto de vista social, sí, porque hace mejores amistades, desde lo terapéutico porque lo cura, lo sana, sonreír, lo hace bien y por supuesto es pedagógica y didáctica y no tengan dudas en utilizarlo. El GEC, siempre hago este comentario, Betsy Orelos, Betsy, del GEC Guatemala, ella utiliza para hacer sus clases utiliza un muñeco, un títere. Otro amigo aquí de Argentina se pone una peluca, otro se pone una nariz de payaso, en fin, hay distintas argumentaciones. Yo hago como una especie de estándar, aún en mis conferencias. Les cuento que esta charla la he dado más de 40 veces a nivel internacional y cuando voy a otro lado es la que más me pide. Que la hago de hacer el humor en familia. Esto, si quieren capturen la pantalla, voy a ir muy rápido para ir haciendo lo que debo hacer. Sí, gracias, Américo, porque ya vamos a cerrar. Gracias. Ahí estamos, estamos en ese punto. La sonrisa es la línea curva que endereza todo. Por favor, le pido que me comuniquen, que me pongan el resto de los vínculos porque no los he visto. Ah, sí está, la constancia. Bueno, les cuento, estos vínculos también se los voy a mandar a todo aquel, inclusive el vínculo del video de esta conferencia con todos los videos insertados, a todos aquellos que contesten esta, este, un, que, digamos, que pidan la constancia, para lo cual solamente me tienen que poner el nombre y el correo electrónico. La sonrisa es la línea curva que lo endereza todo y lo es la constancia más corta entre dos personas. Si usted entra a un lugar sonriendo, ya rompió el hielo, ya puede hacer amistad con la gente. Ahora, fíjense que esto también lo uso mucho, que es cómo aprendemos los adultos y para hacerle el resumen, uno aprende mucho más si quiere enseñar. El 95% aprendemos de lo que explicamos. Por eso, a medida que yo voy dando estas conferencias más veces, este, creo que estoy mejorando porque voy agregándole componentes que me parecen que podrían hacer bien. Así que, y la bibliografía que les voy a sugerir, solamente pongan Google, humor, inocación y yo voy a poner todo. ¿Y quién soy? Américo Sirvente, me busca así en las redes, este, soy yo en distintos estadios, por aquí me van a ver, este, con, con 10 años en la escuela primaria, ahí con 60 y pico de años tirándome de una vida para caída y en distintos lugares y ambientes. Bueno, con esto hemos concluido la parte rapidísima con la que quería poder llegar a ustedes y me olvidé es de ir mechando los distintos porque yo les cuento que el filtro que uso se llama Snap Camera que lo que hace es, por supuesto, poner distintos personajes para poder aparecer en este lado. Pero el que más me gusta es este porque me hace ver muchísimo más joven. Bueno, les agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo todos los comentarios que han hecho, cuando tenga tiempo les voy a dar una lectura y todo aquel que me conteste la encuesta que les he hecho que en donde también les pido que opinen sobre esta conferencia les voy a mandar este video como les dije todo insertado con todo lo demás. Así que, gracias a México, gracias a México por invitarnos. Este año quería pasar por allí pero será el año que viene porque tengo muchísimas ganas de volver a México. Perfecto, perfecto, Américo, muchísimas gracias, súper interesante y en la parte donde está Manolito que decía yo no entendí desde marzo me recordó una frase de Carlos Monsiváez que dice o ya no entiendo lo que está pasando o ya pasó lo que estaba entendiendo. Entonces, pues entrar con humor definitivamente a nuestras clases. Gracias, un abrazo y contitud, eso es todo para la vida como tú lo has dicho. Abrazo. Buenas.